En primer lugar, creo que es una victoria importante y sobre todo antes de empezar me gustaría dedicársela a Javier Ruiz. Porque cuando hay estas noticias de chavales de 18 años que juegan a baloncesto y se les lleva la vida, pues te deja un poco seco. A partir de ahí creo que es un muy buen partido, hemos ganado a un excelente equipo, para mí un equipazo, una plantilla extraordinaria. Y creo que hemos ganado por lo que hemos hecho un excelente trabajo defensivo. Líneas de pase, en segundas ayudas y en actividad defensiva. Hemos recuperado creo que los dos primeros cuartos ha sido hasta ahora la mejor defensa que hemos hecho. Hemos jugado con diez jugadores. Creo que todos han sabido interpretar lo que teníamos que hacer en el campo y únicamente los arreones de Menorca propiciados un poquito, no por fallo nuestro, sino porque Menorca es un excelente equipo y hemos tenido que sufrir. Sabíamos que teníamos que sufrir para ganar. Hemos defendido creo que mejor los bloqueos directos los bloqueos directos que juegan continuamente a Menorca. Hemos tenido mucha concentración en donde se producían, como teníamos que defenderles. Ganar el rebote a Menorca es muy difícil y creo que es el único factor del juego que nos han dominado ha sido el rebote y el rebote ofensivo, pero es que es muy difícil. Son muy grandes, tienen mucho peso, pero bueno, estoy muy contento del trabajo de los jugadores, de cómo hemos afrontado el partido en un momento importante. Queda mucha liga, lo sigo diciendo. Cada día, una vez más, nos damos cuenta de que cualquiera puede perder en cualquiera. Hoy otra vez, Asarquía gana Palencia, La Palma gana de 15 en Rioja, Rioja viene de ganar la Tenerife. Pero bueno, nosotros necesitábamos un triunfo así para reafirmarnos en el trabajo. Sigo diciendo que desde enero el equipo está entrenando muy bien. A veces no recogíamos el triunfo, no recogíamos lo que estábamos haciendo en la semana de entrenamiento y hoy nos ha fortalecido este triunfo. Pero bueno, a disfrutarlo mañana y a trabajar el lunes para preparar bien el partido de Tenerife, a ver si podemos sorprenderles. Y luego me alegro también muchísimo por la afición. Hoy ha habido un gran ambiente en el pabellón, ha venido mucha gente. Yo creo que han disfrutado y me alegro mucho por el público porque ha estado fantástico. Y bueno, también hemos ganado un grande, con lo cual ya nos quitamos también otro peso de encima. Y repito, creo que ha habido una comunicación muy buena entre el público y el equipo. Y bueno, la verdad es que ha salido todo bien. Gustavo, ¿este puede ser el partido que pedías para que los jugadores subieran la autoestima y la confianza que quizás les faltaba? Puede ser. Ahora los jugadores saben cuál es el camino. Creo que una vez más dejar a menor que en 30 puntos y acabar el partido con 72 encajados nos da mucha autoestima. Lo he hablado antes de salir al campo, les he dicho alguna cosa en el vestuario y yo creo que me han hecho caso por eso y nos hemos dado cuenta que también sabemos defender. Como digo yo. Y es un tema de valentía también, de venir en un momento difícil, que viene el co-líder. Y bueno, yo creo que hemos afrontado el partido muy bien. Y los jugadores tienen confianza y los jugadores quieren ganar. Lo más que hay veces que se juega y a veces no se juega. Y bueno, insistir, cada partido es diferente. Hay que leer los partidos, hay que saber por dónde van. Este partido es diferente al de Granada o al de Girona, al que hemos ganado. Los últimos tres partidos en casa los hemos ganado. Granada sigue llegando guerra. Ha perdido de seis hoy en Melilla, ha ganado a Mallorca el otro día. Es decir, que está complicado ganar a todos. Pero yo estoy convencido que antes o después una buena racha del equipo la vamos a coger. La vamos a coger. Se nota que el equipo en rotaciones, haciendo cosas diferentes, estamos metiendo cosas nuevas. Pues el equipo se encuentra más cómodo. Entonces la clave es seguir trabajando y saber que en cuanto te relajas te puede ganar cualquiera. ¿Qué les has dicho en el vestuario? El vestuario es el vestuario. Gustavo, tremendo acierto de la línea de tiros libres. ¿Sabe de lo que adolecía habitualmente el equipo hoy es tremendo? Es el único tiro que no cambia. Tú puedes hacer mil tiros libres en la semana y fallarles luego y luego otro día les metes. Este es un equipo excelente en tiros libres. Asier, Pedro, Xavi, esto, perdón, Francis, Carlos Cherry, jugadores del 90% en tiros libres. Resulta que hay días que no metes. Como el otro día. Hoy Pedro tira y mete y en alguna salida y otros días no metes. Es un tema de sensaciones. Entrenar los tiros libres, ¿no? Es un tema de cabeza, de sensaciones, de a veces ansiedad y a veces que esto es un juego y a veces no salen las cosas, ¿no? Pero fíjate, Arteaga es el pleno tirado de tiros libres del Menorca en un 67%. Habíamos hablado de que en alguna situación, en vez de dejar que la hundiera o que tirase en alto porcentaje, que cobrásemos diéramos y al tiro libre. Metió todo. ¿Qué le parece la noche de Cherry en este tiempo que no tenía una noche como esta? Me alegro por él porque está trabajando bien y yo sé que no lo está pasando bien porque él siempre quiere agradar y dar todo al equipo. El otro día en Burgos estuvo enfermo y él entrena y el equipo, repito, un día lo era Dani, el otro día Dani en Burgos estuvo extraordinario y hoy era un día duro para Dani. Un día duro. Mentalmente debía de entender Dani que hoy jugaba Cherry de inicio. Después de un gran partido, hoy no sale Dani, ¿no? Pero no es un tema de confianza como lo de León. Bueno, yo creo que, bueno, estamos en un momento y en otro momento de la temporada con otro tipo de jugadores y vamos a intentar aprovechar lo que tenemos, ¿no? Y me alegro también por Carlos porque siempre ha jugado bien y hemos perdido. Bueno, por lo menos hoy ha jugado bien y hemos ganado. ¿Crees que ha podido ser el partido más completo de la temporada después de que hayan notado a todos y todos tengan valoración positiva? Teniendo en cuenta que has dicho que la defensa ha sido muy buena y en la práctica han participado todos. ¿Cómo ha sido el partido más completo de la temporada? Puede ser, colectivamente sí, el que más concentrado es con menos errores. Menos errores de concentración. Hemos valorado 91 ante Melilla. Es el mejor equipo en defensa. Hemos metido 80 y... 80. Yo creo que no se puede pedir más. Todo el mundo ha... lo que he dicho, yo creo que todo el mundo ha sabido, todos los jugadores han sabido que tenían que hacer. Hoy creo que Justin ha hecho un trabajo fantástico sobre Copper. Fantástico. Y no ha brillado. No ha brillado, ha metido un triple, pero ha estado defensivamente con una energía y una actividad que ha contagiado. Xavi no está bien ofensivamente, está dudoso a la hora de leer el juego, si tiene que tirarla, si tiene que pasarla. Pero atrás ha estado también fantástico. Entonces, bueno, yo creo que puede ser. Sea un partido muy completo. Junto con Lugo, que jugamos muy bien en Lugo. Satisfecho para estar contento. ¿No le han jugado cinco muertos al final? ¿Cómo lo ha dicho el pasado? No. Vamos a ver, a él. No, si queréis lo explico. No hay ninguno. No hay ningún problema. No pasa nada, Chema. Estábamos jugando los dos con la partida. Él tenía tres, yo tenía dos. Y a falta de cinco minutos, cuando se ponen a tres puntos, me parecía arriesgado, me parecía arriesgado quedarme solo a falta de cinco minutos con un solo tiempo muerto, teniendo el tres. Preferido mover el banquillo, hacer dos cambios, rotar a jugadores e intentar apurar. Afortunadamente he pedido el tiempo y lo he anulado dos veces, porque estábamos ahí haciendo la goma. Luego la ha pedido, ha tenido que pedir dos seguidos y se ha quedado él con uno. Pensé que le iba a pedir antes. Curiosamente le ha pedido a ocho segundos, cuando el partido estaba decantado. Y el último mío ha sido porque, ya aprovechando también un poco la situación que estábamos, reafirmar un poquito anímicamente al equipo. No me gusta acabar el partido siempre recibiendo canastro. Se lo he dicho, vamos a intentar, porque podían haber tirado el segundo a fallar, habernos cogido el rebote, nos meten un triple y te vas con la sensación de... El partido estaba ganado. Te vas con la sensación de que te han hecho otro parcial de 5-0. Entonces intentar decir, oye, vamos a intentar coger el rebote e intentar meter la última canasta y por lo menos no acabar el partido que nos meta en canasta, porque eso también mentalmente es bueno. Ha sido eso, nada más. No hay ningún otro motivo de nada. Yo creo que hoy hemos tenido más paciencia que otros días. Hemos tenido mejor circulación de balón, hemos jugado más situaciones de cambiar el balón de lado. Jugar situaciones de mano a mano, habladas, que a ellos les iba peor, porque les defendían peor. Generar por un lado, cambiar el balón de lado, jugar mano a mano, penetrar, castigar la segunda penetración, castigar la defensa de las esquinas. Bueno, se han interpretado bien las cosas y han salido bien las cosas. Luego tiras y metes o tiras y no metes. Pero yo creo que la clave es que nos hemos sentido cómodos defendiendo y cuando nos defendemos bien, en ataque, estamos más seguros. Nada más. ¿Puede haber un antiguo después? Ojalá. Los chavales están contentos y están comprometidos en ganar y en ir para arriba. Estoy convencido que esta semana vamos a trabajar bien, vamos a ir a un rival dificilísimo y encima vamos, habiendo perdido el otro día en casa, con lo cual me imagino que relajaciones pocas. Pero ojalá, ojalá esto sepamos asimilarlo y que sigamos trabajando de tranquilidad, que los partidos que queden aquí sigamos teniendo este apoyo, esta energía, sigamos teniendo esta solidaridad entre nosotros, entre el equipo y esa comunicación con la afición y este apoyo que nos ayuda. Cuando el jugador en vez de un reproche, un silbido o tal, ve un aplauso y ve un ánimo, un estímulo, pues claro que va para adelante. Eso está claro. Y queda mucha liga, repito, muchísima liga. ¿Cómo va a aceptar, cómo crees que va a aceptar así el 5-4 a su nuevo rol? ¿Voy a jugar un 1-6 minutos? Es un jugador más de la plantilla. Él jugará cuando tiene que jugar. Yo creo que lo ha hecho muy bien hasta la antideportiva. Lástima que en la segunda parte, porque ellos no han jugado ni Matalí de 3, ni César Bravo de 3, con lo cual nos hemos tenido que ajustar tácticamente a jugar con pequeños. Ha habido un momento en que estábamos en peligro, nos hemos puesto a 3, me parece, o a 2. Y hemos tenido que jugar con Pedro y con Xavi, con pequeños, porque nos estaban haciendo mucho daño Blanche y Navarro. Y no podía defender, Francis no podía defender a los penetradores. Y bueno, interpretado que era mejor Xavi y Pedro que haber metido a sí. Pero otro día jugará y lo mismo otro día juega de 2 y otro día jugará más minutos. Es un jugador más. Lo que sigue para que el equipo ha dado un paso adelante y con las dos jugadas. A eso lo buscamos. Yo creo que hoy ya por... Está claro que la llegada de Sergio nos da algo que no teníamos. Intimidación, algún tapón, alguna curva de tiro que cambian los tiros. Algún tiro lo cambia. Yo creo que hoy dos o tres, esa ha cambiado. Por lo menos le han tocado las cosquillas en Sartéaga. Y sobre todo, las dos primeras o tres primeras faltas de Sergio no las ha hecho León. Eso está claro. Ya de entrada. Ya podemos tener defensa-ataque y podemos tener una rotación más equilibrada. Que es jugar León con Justin. Y Sergio con José. Bueno, cuando esté Juan, tendrá que entrar también en la... Es un poco lo que hace. Tendrá que entrar. Un día jugará más, otro día jugará menos. Igual que juega Dani un día más, otro día Xavi, otro día Pedro. Esto es así. El que no lo entienda, pues... O sea, es su problema. Y luego lo de Francis. Yo creo que en un partido he hecho más que Bulling y Scott en toda la liga. Es que llevamos jugando 22 partidos sin un americano. O 20 hemos jugado. Pero esto no se dice. Todo son críticas. Todo son problemas. Todo son... ¡Pum! Aunque hacemos muchas cosas mal. Hacemos la tira de cosas mal. Pero una vez, aunque sea de casualidad, también acertamos.